Con solo verte, con eso estoy muy contento Con solo verte, se acaba mi sufrimiento Dime morena, si sientes lo que yo siento Dímelo pronto, tú conmigo eres feliz Si correspondes, al cariño que te tengo No más me dejas, la cosecha levantar Te lo aseguro, que con el tiempo tendremos A un heredero, que nos venga a consolar No te arrepientas, ni le hagas caso a la gente No te arrepientas, que tú me quieres a mí Aunque te digan, que soy borracho y perdido Soy hombrecito, y a la cita iré por ti Aquí traigo un sentimiento Que me agobia y que me mata Ni acordarme de la ingrata Que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme De esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su carencia No me supo corresponder No, 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 no ¡Gracias!